Tres, dos, uno, tiempo Todos muertos Ey yo, la verdad que le damos un freestyle Quieren contarnos pero me parecen lo que hay Claramente le has dado tú con los ojos Yo en el Minecraft utilizaba también X-Ray Ey, X-Ray, que cabrón, pero se me pasa En Minecraft eres el de pico y pala Y con las pavas también, pico y pala Y en el baño del bar y pico, y pico y pico Ey yo, hablas pico y pala pero Mi hermano sabe lo que pasa, yo soy un cabrón Hablas de pico y pala, tú me la sueltas, yo le la suelto Tú eres más de martillo pilón Soy más de coger a tu puta contenedor Soy más de coger a tu puta y le digo que no Porque esta puta triste es su vida que me da igual cabrón Ey, eres coger a mi puta contenedor Yo a tu puta la cojo, sí, del contenedor Ey yo, contenedor, no hables de tenedores en frente de Posidón Ey, contenedor, conténete bro Llegaré a tu casa y te diré que no Porque explotará y estará tu bola adentro Y dirá que cabrón, el don y otra vez mamón Tenedete depende que tú lo ves Verdes, LSD, ¿qué te crees, MC? No puedes nada, solo empiezas a depender Del verde que sabe este que me fumé Pero si eres un hereje más, ¿qué? Eres por el peje Para mí que no das el pesaje en el PSG Y eres otro jeque que sin dinero no sabe hacer Eh, encima PSG, yo peso geraños Al final tío, yo les hago daño Ey, empecé desde abajo He perdido en la primera Pero subo los peldaños Oh, qué guapo el efecto este J.C. despierta No te la pica, ahora sí Me lo dais en 3, 2, 1 Pasadol ¡ 1986 para un ritmo, Diana rey! Eh, 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 eh Eh, eh, eh